Estás quedando corta, ¿sabes? Mucho. ¿Sabía que construir esa fábrica de chocolate caliente junto al glaciar llave era una amenaza ambiental? Desafortunadamente no fui a las reuniones del ayuntamiento en las que lo discutieron. Bueno, ya perdimos mi hábitat. No podemos perder este también. ¡Tenemos que evitarlo! ¡Veamos si podemos! ¡Vamos! ¡Sigan a esos zorros! ¡A los conejos saltarines! ¡No! ¡No al glaciar llave! ¡He pasado toda mi vida intentando protegerlo! Lo bueno es que somos expertos en la nieve, ¿no, Jump? ¡Nieve! ¡Vamos! ¡Tenemos que llegar! ¡Por los tutús rosados! ¡Esta es una enorme tragedia! ¡Lo sé! Esto podría arruinar nuestra presentación. ¡Sí! De acuerdo, chicos. Hay que separarnos. Vayan a la fábrica de chocolate caliente y vean cómo arreglarla. ¡Sí! Nosotros veremos si podemos cubrir el glaciar. ¡Ajá! ¡Qué buena idea! ¡Eres lista! ¡Me agradas! ¡Gracias! ¡También me agradas! ¡Ah! ¡También me agradas! ¡Y soy lista! ¡También! Bueno, creo que esto no es sobre mí, ¿verdad? ¡Hola, chicas! ¿Cómo van con eso? ¿Cómo te parece que... ¡Vamos! ¡Está atascada! Bueno, ¿ya presionaron este botón? Adoro los botones. Los azules, los verdes, los pequeños, los grandes. Y a veces cuando falta un botón, hay que buscar otro para reemplazarlo. ¡Ah! ¡Entonces paraíso irá! Vamos, chicos. Revisemos el glaciar. Con cuidado. Oh, y espero que todo esté bien. Esto es terrible. También me siento así. Ustedes quédense aquí. Volveré pronto. Todo va a estar muy bien. Espero. Gracias por ver el video. ¡Es una tragedia! Baby, realmente me asustaste mucho. ¡No puedes darme! ¡Mi gran lanzamiento! ¡Te di! ¡Ah! ¡Directo en el corazón! ¡Me diste, Glazer! ¡Me desmayo! ¡Se acabó! ¡Era broma! ¡No! 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 ¡Slayson! ¡No! ¡Los bromas! No te preocupes, sugiéndote muy fuerte, ¡voy a encontrarte! ¡Lo prometo! ¡Lo prometo! ¡Lo prometo! ¡Lo prometo! Ay, Pristina, pobrecilla. ¿Otra vez es de sueño? ¿Volviste a vivir esa pesadilla? Bueno, solo han pasado tres días, cariño. Creo que lograrás encontrarlo. Sé que lo haré, Sybil. Gracias. Puedo sentirlo. Los osos polares sentimos las cosas. Son presentimientos. Solo tengo que seguir buscando señales. Bueno, es un día perfecto para eso. Hoy es el Festival de la Aurora de Snowy Valley. Y esperamos que la Aurora de esta noche sea muy espectacular y que muchos habitantes de todo Everwild vengan a verla. ¡Ya está sobrecargando los encantamientos de todos! ¡Genial! ¡La Aurora debería traernos mucha suerte! ¡Es la mejor señal que podría pedir! Y gracias otra vez por acogerme cuando mi hogar se destruyó. Literalmente. Si quieres, puedes quedarte con nosotros para siempre. ¡Y Glazer también! ¡Y Glazer también! Flake, ¿te molestaría ser de detective y ayudar a Pristina a encontrar a Glazer? ¡Miau! ¡Miau! Si no me equivoco, eso es un sí. Bueno, entonces comencemos. ¡Adelante! ¡La operación Recuperando a mi mejor amigo ya comenzó! ¡Andando! ¡Sí! Dijo que a la izquierda. Claramente. ¡Increíble! ¡Ah! ¡Es maravilloso y magnífico! ¡Es maravillífico! ¿Eso es una palabra? Ahora lo es. ¡Por los glaciares relucientes! ¿Qué es esta obra maestra y quién es su creador? No lo sé, pero es tan hermoso y antiguo que creo que voy a llorar. ¡Ay, creo que yo también! ¿Crees que hayan sido nuestros ancestros, los antiguos enchantimals y sus mejores amigos? Sé que lo son. Lo siento en mi interior. Su pelo era gracioso. ¡Ey! Un momento. Estos símbolos lucen igual a los de mi medallón. ¡Espera, ¿en serio? ¡Woooh! ¡Buena, buena! ¡Sí, te creo! ¡Conéctalo, amiga! ¡Adelante! ¡Listo! ¡Wow! ¡Es increíble! ¡Ese collar es asombroso! ¡Quiero uno! ¿Sabes? Tal vez debería empezar a considerar evaluar la posibilidad de mover nuestra fábrica de chocolate caliente lejos del Glaciar Llave. ¿Tú crees? ¡Aaah! 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 ¿Qué clase de torbellino fue eso? ¿Un monstruo de nieve? Solo sé que no fue un conejo de nieve. Ni un zorro de nieve. Ni un leopardo de nieve. Ni un leopardo de nieve. Creo que lo que tenemos aquí, amigas, es un gran misterio. ¡Aaah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Heh-heh! ¡Ah! 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 Bueno, ya no hay pila. ¡Al fin podremos calentarnos! ¿El servicio está congelado? ¿Eh? Igual que mi corazón, eh... ¡Ah! 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 ¡Oh! 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 ¡Oh!